Todas las actividades que el hombre realiza en el medio generan un impacto en el ambiente. Los impactos ambientales pueden ser positivos, si el medio se beneficia, o negativos, si se perjudica el medio ambiente. En Ecología Verde te explicamos qué es el impacto ambiental negativo y positivo, con ejemplos para entenderlo mejor. Los impactos ambientales negativos son aquellas alteraciones en el medio ambiente que perjudican tanto el medio natural como la salud humana. Por tanto, las principales consecuencias son la contaminación del planeta, tierra, agua y aire, y la pérdida de biodiversidad, y el incremento de enfermedades y problemas de salud. Los impactos ambientales negativos pueden clasificarse según su efecto en el tiempo, y la capacidad de volver a la situación anterior al impacto. Temporales, se trata de un impacto a corto plazo, y por tanto el medio, puede recuperar el estado anterior al impacto. Persistentes, se trata de un impacto a largo plazo con efectos duraderos en el tiempo y en el espacio. Irreversibles, el impacto es de tal magnitud que genera un impacto permanente en el medio. Irreversible, el medio natural podría recuperarse o no, del todo a corto, medio o largo plazo. Algunos ejemplos son las guerras, la deforestación, la caza furtiva, etc. Impacto ambiental positivo. Por el contrario, las actividades que tienen un impacto ambiental positivo son aquellas que benefician al medio ambiente o aquellas cuyo objetivo es corregir los efectos negativos de las actividades humanas. Al igual que en el caso anterior, los impactos positivos pueden ser temporales o persistentes, irreversibles o irreversibles. Algunos ejemplos del impacto ambiental positivo son la reforestación, el riego eficiente, el tratamiento de las aguas residuales, el reciclaje o el uso de energías renovables. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!